hola qué tal amigos tenemos excelentes noticias los desarrolladores de nikki acaban de darnos el formulario para la inscripción a su próxima beta el reclutamiento para participar en esta beta inicia el 15 de este mes o sea en unas horas para realizarlo tenemos que dirigirnos a su página oficial la cual por supuesto estará en la descripción de este vídeo una vez entremos a la página oficial nos encontraremos con un formulario el cual les voy a leer enseguida para que ya tengan una idea de lo que deben hacer y dice lo siguiente antes del lanzamiento completo del juego realizaremos una prueba beta cerrada global para garantizar la mejor experiencia posible para los jugadores durante la beta global recopilaremos los comentarios de los jugadores y utilizaremos como base para mejorar nuestro juego en consecuencia el equipo del proyecto de nikki espera su participación y sus comentarios esta sería la primera parte y continúan con la inscripción para inscribirse en la beta acepten los términos y condiciones de participación y completen el formulario de la solicitud en esta solicitud nos encontraremos con dos preguntas la primera dice a cuál de estos juegos ha jugado con más frecuencia en el último mes seleccione cualquiera nos dicen juegos de anime como destiny child azul lane y gold frontline tengan en cuenta que estos juegos que acaba de nombrar fueron desarrollados por el chip off que son los mismos desarrolladores de nikki así que yo le recomendaría que seleccionarán esta primera opción ya con el resto de juegos queda su elección pero este primer punto tilden lo para que tengan en cuenta que ya han probado juegos de esta misma compañía y continuando con el formulario el punto número 4 nos piden un correo y hacen énfasis en que sea un correo gmail así que tengan esto muy presente ya que si su dispositivo móvil tiene un correo diferente al gmail no los van a tener en cuenta para esta beta así que esto es muy importante y bueno mi brother esa sería toda la información por el momento así que realicen la inscripción en las próximas horas y si tienen algún inconveniente o alguna duda déjenme los comentarios que los estaré leyendo y está resto dicho suscríbete al canal y activa la campanita así sabrás al instante todas las novedades de nikki y otros juegos geniales nos vemos adiós